Escribe John Duby que los hombres dudamos con el fin de poder averiguar, no porque algo sobrenatural e inaccesible aceche detrás de todo lo que conocemos. El filósofo observa que los apologistas de una religión suelen esgrimir el cambio que se produce en los materiales científicos como prueba de la inseguridad de la ciencia como método de conocimiento. Aducen que esa inestabilidad comprueba la fragilidad de las supuestas verdades de la ciencia. En su estrategia para mantener su soberanía al margen de las molestas irrupciones de la ciencia y de la impertinencia de sus métodos científicos, dan en ignorar que la ciencia no está formada por ningún cuerpo particular de conocimiento, sino por un método, siendo ese método el que cambia esos contenidos, enriqueciéndolos continuamente con nuevas adquisiciones que modifican los conocimientos anteriores. En realidad, el método científico solo es adverso para el dogma y para la doctrina, es decir, un cuerpo de creencias que se decía intocable, sagrado y por lo tanto no negociable. Y esa actitud negativa de la ciencia hacia la doctrina, prosigue el análisis del filósofo, no supone indiferencia ante la verdad, sino todo lo contrario, significa un criterio diferente de verdad y también absoluta lealtad al método de la ciencia mediante el cual se alcanza esa verdad. En definitiva, en la ciencia, la verdad es indisociable de los criterios veritativos que fundan indiferencias, verdad-falsedad. Y lo que no hace es poner ciertos contenidos al margen del alcance del método, pues es precisamente el método el que indica qué es verdad y qué es falsedad. Como escribe el filósofo, el conflicto científico-religioso es un conflicto entre la obediencia a ese método y la obediencia incluso mínimo y reductible de creencia, fijado de antemano, de modo que no pueda modificarse jamás. En ocasiones se acepta que las creencias acerca de materias religiosas son simbólicas, igual que las ceremonias y los rituales que las actualizan. El filósofo entiende que ese criterio puede suponer un progreso respecto a lo que sostienen su validez objetiva, literal, como es el caso de los fundamentalistas católicos.